Andra de eventos en su tercer aniversario presenta por primera vez El gran mano a mano del año Tomaré para un virrey Carlos Morales y su grupo guinda completo Frente al Rey Pico y su grupo Caricia con todos sus músicos Finalmente ya nos divorciamos ¡Sí! Algo nunca antes visto Y donde no habrán teloneros Viernes primero, primero de noviembre en el centro de Madrid Disco Trica Cast Julián Romea número 4, Metro Guzmán el Bueno, línea número 6 Pedazo de luna El grupo guinda, purista calitar con todos sus éxitos Frente al Rey Pico y su grupo Caricia Con sus corazos para secar cantina Vico guinda Vico guinda Sí, mi amor Ocho horas de baile sin parar ¡Ay! Por aniversario de Andra de eventos sortearemos un pasaje Madrid-Lima, Lima-Madrid Entrada general, 25 euros Viernes primero de noviembre en el centro de Madrid-Discoteca Cast Julián Romea número 4, Metro Guzmán el Bueno, línea número 6 Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana Seguridad y garantía de Andra de eventos SL Informes y venta de entradas al 630-81-21-98